Bien, en el video anterior, en el video 905, aprendimos acerca de SQL, un lenguaje de consulta estructurado. Avancemos al punto número 6, operaciones relacionales. Code propuso una serie de operaciones para manipular relaciones, incluidas la selección, filtrado de registros, la proyección, selección de columnas, la unión, la intersección y la diferencia, entre otras operaciones adicionales. Cuando nos dicen de selección, a nivel de DDL, es decir, a nivel de manipulación de datos, del Data Definition Language, tenemos Select, cuando nos hablan de selección. En conjunto de where. A ver, voy a mover esto un poquito para acá. Esto por un lado, cuando nos hablan de proyecciones, es decir, Select, y aquí, digamos, queremos la columna A, la columna B, la columna C, etc. Y en lo que se refiere a unión, es utilizar, por ejemplo, Union, realizar la unión de una o más tablas. Por otra parte, la intersección, podríamos decir que es los Join. La diferencia, a ver, ¿cómo podríamos interpretar esta operación? Hay diferentes tipos de unión de tablas, digamos, de comparación, de cotejamiento de tablas. De que si tenemos la tabla A y la tabla B, que para un caso concreto podríamos decir clientes, productos. Yo podría encontrar con la diferencia, digamos, cuáles clientes no han realizado compras. No han realizado compras de productos, claro. O decir, por ejemplo, si tenemos la tabla Productos, cuáles productos no han sido comprados. Si, ese tipo de operaciones las puedo realizar. Ese tipo de operaciones relacionales es posible de lograr a través de DDL. Es un poder inmenso. Algo que seguramente no he mencionado en los videos anteriores es la capacidad de, es la teoría que hay detrás de las bases de datos relacionales. Y es la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos. Una teoría muy poderosa para la manipulación de datos. Para, por ejemplo, si nos referimos a la operación de intersección, básicamente estaríamos indicando cuáles, entre compra, entre cliente y productos, podríamos encontrar cuáles clientes han comprado tales productos. Entonces, podemos encontrar los elementos comunes entre dos conjuntos. La forma de interpretar una tabla es con el concepto de conjunto en esta teoría, en la teoría de conjuntos. Es el análogo. Podemos, entonces, manifestar que este señor, Edgar Frank Coutts, dominaba, tenía muy clara esta teoría matemática. Bien. Vale. Entonces, tenemos un conjunto de operaciones relacionales. Yo creo que... A ver. ¿Qué más podríamos agregar de operaciones relacionales? Algo importante. Algo muy importante. Es lo que está relacionado con la dificultad de escribir consultas. Seguramente, al trabajar con múltiples tablas, estarán involucradas varias tablas para poder obtener resultados significativos. A nivel de los proyectos que he desarrollado, me he enfrentado a casos en donde he tenido que escribir consultas que involucren 10, 15 o más tablas. O pueden existir consultas que sean pequeñas, pero que sean complejas. Pueden ser, digamos, breves en la cantidad de código SQL que se requiere para escribirla. Pero, la operación en sí es compleja. Una operación de conjuntos compleja. O elaborada. También podríamos decirlo de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces, ya para el video que sigue, el video 907, hablaremos de ACID, que es una propiedad muy poderosa que provee las bases de datos relacionales. La estudiaremos en el siguiente video.